Muy bien, seguimos en la ciudad, vamos a recibir a la concejal Matilde Vide, porque avanza este proyecto de desarrollar los que se llaman circuitos electorales. Bueno, bienvenida, buenas tardes o buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ya hasta ahora todo el mundo ha comido. Sí, la gran mayoría. Nosotros todavía no. Claro que bien. Matilde, bueno, a ver, es un proyecto que hace unos días hacíamos una nota también para el noticiero, que trata de avanzarse rápidamente por cuestiones de tiempos para poder ya implementarlo en las próximas elecciones, pero más o menos de qué se trata. Bueno, en realidad cuando uno dice circuitos electorales, la mayoría de la gente no comprende de qué se trata los circuitos electorales. ¿Creen que le van a ir votando un poquito en cada... Claro, sí, tal cual, una boleta en cada lugar. No, no, en realidad lo que se trata es de acercar los centros de votación a los domicilios de las personas. Es decir, todos sabemos que en cada barrio donde vivimos hay una escuela cerca y la idea sería que nosotros tratemos desde el Consejo Deliberante de elaborar una propuesta concreta para que cada uno vote en la escuela de su barrio. Entonces no es necesario trasladarse o irse a buscar. A ver, lo complejo de esto es la disponibilidad de centros de votación, cómo armar ese recorrido, la cantidad de población... ¿Y cuántas mesas pueden caer cercanas a la escuela? Lo único que está determinado por ley electoral es que 350 personas son por mesa. Claro. Después, así por ley, no hay ninguna otra determinación, así que con lo cual es un trabajo súper complejo. Nos juntamos, yo siempre digo lo mismo, que agradecemos a la Asociación Civil Aprender Derechos, que fue la Asociación Civil que se acercó al Consejo Deliberante. Esto es algo que ya funciona en otros lugares, Mar del Plata lo tiene, o La Barría lo tiene. Así es. A ver, Mar del Plata es una ciudad mucho más grande, pero La Barría es una ciudad mucho más chica, que uno pensaba, la verdad es sumamente, sobre todo con las distancias que hay acá, y más teniendo en cuenta me parece, en el último tiempo, con a veces un poco el desinterés de la gente de ir a votar y lo que te salía, trasladarte a veces en un remis en relación a la multa que podías tener si no votabas. No, ni hablar. Que era mucho más caro el remis que la multa. Ni hablar que era totalmente más caro el remis que la multa, porque por ahí, digo, entre los recorridos del transporte público, más los obstáculos urbanos que uno tiene, la vía, la ruta, digo, tenés un montón de obstáculos, que hay que girar mil vueltas hasta llegar al lugar. Así que había como varias cosas que hacían complicado. Y siempre decimos que hay un número bastante interesante, que la segunda fuerza votada en Tandil es los votos ausentes, la gente que no se presentó a votar, más la gente que votó en blanco o nulo, pero sumado a toda esa población, es la segunda fuerza ganadora. Así que si nosotros como clase política no ponemos los ojos un poco ahí de por qué la gente no va a votar, más allá de que seguramente tiene otras argumentaciones, una de las cosas es el gran obstáculo para ir a votar. Porque un día que llueve, por ejemplo, es impensado trasladarse 7 kilómetros en remis o en transporte público. Además, la gente mayor también tiene una gran dificultad. Así que la verdad es que esta propuesta hay que trabajarla. Y gracias a Dios empezamos en el Consejo de Liberantes, en una mesa de trabajo, donde están todos los partidos políticos. Está muy bien. Es que creo que esto le interesa a todo el mundo. Claramente. Es que no, sino a ellos, que son los más implicados. Pero están ellos trabajando ahí y la verdad que debo rescatar con muy buen compromiso. Tanto Unidad Ciudadana, GEN, el Frente Renovador, todos los partidos involucrados. A ver, Matilde, hay un apuro, si se quiere, en que esto se pueda proyectar, porque debe ingresar en cierto tiempo para ser tratado y para poder ser aprobado. Y si es posible, poder ser implementado en la próxima elección, ¿es así? Nuestro objetivo es que en el 2019 ya cada persona vote de acuerdo a su domicilio. Por eso te decía, estamos a 2018, debería... No, para mayo, nosotros como Consejo de Liberantes debemos aprobar el proyecto de resolución donde enviamos a la Junta Electoral Nacional para que nos la apruebe. Todo eso tiene un recorrido y un montón de plazas establecidas por la ley. Ustedes a mayo llegan, o sea, van a hacer lo posible. Y estamos así. La verdad que los tiempos son bastante acotados. Y la universidad, con el Instituto Geográfico, está elaborando un montón de propuestas que fue lo que el último avance de ahora fue ese, que pudieron homogeneizar un poco los datos. Saber la población, el crecimiento hipotético poblacional que va a tener Tandil, que también hay que tenerlo en cuenta. Todo eso para elaborar una propuesta concreta. Y se trabajó más o menos con el último censo, que estamos redistantes. Así que es bastante especulativo, ¿no? Cuánta población vamos a tener en Tandil de acá, unos 20 años. Sí, sobre todo porque en 20 años preció casi el doble. Y además un problema con los centros de votación, ¿no? Porque a ver la calidad de los centros de votación, quién determina los centros de votación. El 10 de abril viajamos a la Cámara Nacional Electoral, la universidad, con el Consejo de Liberantes para salvar las últimas dudas antes de elevar el proyecto que será respecto al centro de votación, ¿no? Cómo determinamos qué centro de votación tenemos permitido, si podemos habilitar una sociedad de fomento o no, un club o no, todas esas cuestiones en caso de no haber escuelas en ese barrio. Matilde, bueno, lo vamos a seguir. Por supuesto. Es muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a vos por venir. A ustedes. La concejal Matilde Vides pasaba aquí y nos contaba de estos circuitos electorales, este proyecto que hay, que bueno, evidentemente es muy interesante que sea aprobado y se ha puesto... Se ha puesto...